La pobreza rural en América Latina aumentó en los últimos tres años, según la primera edición del panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe, lanzado por la FAO. 15 años de avances finalizaron. ¿Por qué? Pero esa tendencia dependía del crecimiento económico, dependía de la innovación y de las mejores políticas que surgieron en esa década, que se estancaron. Son más las personas sin acceso a una alimentación básica en la zona rural que en la zona urbana. Según los expertos, las políticas públicas están fuera de foco. Uno, por el tema del cambio climático y por subsidios que no aportan. Las inversiones que hacen los estados, transferiendo recursos para reducir pobreza, si no van acompañados con apoyo para adaptación al cambio climático, no tienen resultado. La agricultura familiar juega ya y puede jugar un papel aún más relevante, pero necesita que los gobiernos atiendan a todos los segmentos de la agricultura. Dos, porque los ministerios de agricultura, en algunas ocasiones, poco inciden en las políticas para reducir el hambre o la malnutrición en todas sus formas. Los problemas de la pobreza son multisectoriales, son multifactoriales, son multidimensionales y por lo tanto no pueden ser atendidos por un solo ministerio, tal como están definidos actualmente todos nuestros países. Y hay evidencias de esta realidad. Las caravanas de personas migrantes centroamericanas. Tiene que ver con una sequía ya bastante prolongada. Tenemos cuatro millones de campesinos en el corredor seco que perdieron sus cosechas. Además cayó el precio del café. Y detectamos que aproximadamente un 17% de los migrantes en ese momento venían del corredor seco y lo hacían por inseguridad alimentaria. La gran limitación que existe son recursos de inversión para el desarrollo agrícola y rural. Probablemente la sequía va a afectar a más de cuatro millones de personas en el corredor seco. Probablemente si nosotros contamos el número de beneficiarios que tenemos, no llegamos ni siquiera a 200 mil. Estos son algunos desafíos. Pero también conocimos casos positivos a tomar en cuenta. No se pierda la serie de reportajes. Desde Buenos Aires, Argentina, Ricardo González, Investigación Especial. No se pierda la serie de reportajes.